Un relanzamiento, el capio nuevo comienzo del Consejo Asesor Permanente Isleño, un espacio para la discusión, para el diálogo con los vecinos y organizaciones de islas, realmente muy fructífero. Creo que en esta etapa vamos a lograr resultados que lamentablemente no pudimos lograr en la anterior etapa, fundamentalmente vinculados a un programa y una agenda de trabajo de los isleños. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las cuestiones que no vamos a permitir en las islas? En el sentido del desarrollo, dándole a la isla un desarrollo sustentable, un desarrollo que respete el medio ambiente. El plan de manejo es un plan rector en ese sentido y lo vamos a respetar. Vecinos que viven en la isla desde hace mucho tiempo, que de alguna manera nos dan la guía, el camino que debemos recorrer para cuidar a este lugar tan maravilloso que tiene Tigre, que es nuestro Delta. Uno tiene que estar atrás de todo esto. Esa es la idea. Me nombró Intentente Zamora y empiezo a cumplir el cometido que me lleva. Estoy haciendo casi 70 kilómetros en el agua por semana. Todos los martes y jueves opté por salir al agua para ver qué pasa plenamente en el Delta. No quedarme en una oficina, sino estar en la acción. Me encantó. La verdad que sí, fue bastante positiva, digamos. Así que bueno, la gente dentro de todo se fue contenta, los vecinos bastante. Vinieron, calculo que si se hace otra van a venir más vecinos. Es cuestión de que no, que vayamos comunicándolo hoy y ver que hay respuestas. Si hay respuestas, los vecinos van a venir. Gracias. Gracias.